A las autoridades dieron un importante golpe a dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes desde el país a Estados Unidos y a Centroamérica. La operación en conjunto de las autoridades y el Servicio de Seguridad de Estados Unidos permitió desarticular una estructura criminal en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que traficaba migrantes. Dentro de los capturados se encuentran dos integrantes de la gobernación, estructura liderada por alias Natacha, quien se encargaba de omitir los controles de ingreso y salida de la isla. También fue capturado alias El Gordo, compañero sentimental de Natacha, quien se encargaba de transportar a los migrantes principalmente asiáticos desde la isla hasta Nicaragua por vía marítima. La red criminal cobraba entre 2.000 a 2.500 dólares por el paso de cada migrante. También fueron puestos a disposición por parte de la Fiscalía dos integrantes más, encargados no solamente del ingreso, sino también del hospedaje de estos ciudadanos. El ciudadano nicarangüense y los tres colombianos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse. En la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 3-66-5555 3-66-5555